Con las posibilidades casi remotas en la liga, Junior le apuesta a todo en la Copa Águila. Cuando esa noche a partir de las 7.45 reciban en casa al Deportes Tolima. Diez partidos sin ganar agudiza la situación en el cuadro Tiburón, dirigido por Giovanni Hernández. Mejorar en muchos aspectos en los cuales anteriormente cometimos y que ojalá nos conmotamos en ello y que obviamente estamos de local para tener una posibilidad de poder entrar a una final. Quieren dejar atrás los errores y tratar de recomponer el camino en lo que queda de 2016. La serie se encuentra igualada a cero. Están a 90 minutos de una nueva final y sin su capitán Sebastián Viera, los rojiblancos quieren salir de esa crisis de resultados que oscurece el presente de los barranquilleros. Gracias por ver el video. Gracias.